Yo soy como el mercader que vendió todo su placer, vendió toda su alegría, pero nunca pudo vender todo el dolor que tenía, todo el dolor que tenía, jamás lo pudo vender. Comenzó en vender el mar y así comprar el rocío, después con lo del rocío, comprarse bosques y ríos para cambiarlos por aves y rematar sus cantares por mallos, rosas y sol. Vendo primaveras por cinco centavos, compro ilusiones con lágrimas nuevas. Yo cambio alegrías por un buen consejo, regalo consejos para las tristezas. Compro una de bol, un lote de estrellas, compro el mar, el cielo, la tierra y las rosas. Compro todo, todo, menos amarguras, negra mercancía y yo entro en ellas. Muy mal pagaron su amor, que compró con rosas y sol, muy mal le fue al mercader. Le dieron dos desengaños, como dos tristes monedas, y por sus tristes monedas solo le dieron más penas. Vendo primaveras por cinco centavos, compro ilusiones con lágrimas nuevas. Yo cambio alegrías por un buen consejo, regalo consejos para las tristezas. Vendo mi caballo, cargado de auroras, mi barco sin rumbo, mi parte de a mí. Vendo todo, todo, por comprar dos cosas, dos cosas hermosas, amar y vivir. Yo soy como el mercader. Yo soy como el mercader. Gracias.